¡Ahhh! Venimos el próximo domingo, ¿no? Igual. Hasta que se lo acabe. ¡Nada! Pero no has gritado, Male. No, no, ya. Ya, venlo gritando. Ah, grita como mariachi. ¡Ah! Primero Male. Primero Male, ya. ¡Van, Mara! Ya le dio el beso a su madre. ¡Mamá! ¡No, no Dios. No, grita como mariachi. No, grita como mariachi. Gracias, traductor, encantarme. ¡No! Eso sonó como gallo. ¡No dice cuántos chistes! ¡Esta como María Chi! ¡Ya! ¡Como María! A ver, enséñame. ¡Hola! ¿Dónde está por Nid? ¡No! ¡No le males! ¡Ya! ¡Estamos esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mamá! ¿Vas a casar con la mía? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esta es toda sopía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te le pierdo a la telepieza! ¡Ay, ya siento! ¡No, pero ahí está mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No están chispas! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede! ¡Puede! Como la que no sabe, a ver nada más, yo metí un tequilo y vas a ver que sí. Por eso sería un regalcito para que te veas fuerzas. ¿Qué? ¿Abajo? ¡Usi! ¡Ya! Está abajo. ¡Una! 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 ¡Fuelta el 19! ¡Una! ¿Cuál son 100? ¡Sí! ¡Bajo 20! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una morrida y una de abajo! ¡Muerda y una de abajo! ¡Tres! ¡Esto es mejor que sea el canchico! ¡Cinco! ¡Otro canchico! ¡Tengo! ¡Tres! ¡Viete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Se ganó 20! Sandy, vas tú a ver que te salió. Yo canto ranchero. ¡Míjole! ¿Qué hace otro tequila? ¡No soy yo! ¡Ya! ¡Rata de dos patos! ¡La ley del monte! ¡La ley del monte! ¿Cuál? ¡La ley del monte! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver yo te digo, dice, grita arriba la chiva. ¡Arriba la chiva! No, tú, pero tú, si no hay castigo peor, hay castigo peor para ti. Ah bueno, si lo hago me compro la bebé por favor. ¡Arriba la chiva ya! ¡Arriba! ¡Arriba la chiva! ¡Arriba la chiva! El próximo año. El próximo año. A ver tú, Lizita, Hermosa. A ver Liz. Dale otro zape Ariel. ¡Ay que lindo! ¡Dale un zape! Ya, 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 uno, nada más Imagínate si me hubiera tocado el ponchito No, imagínense si me hubiera tocado darle el zape No, en la noche iba a decirte que me hubiera tocado A ver, mi tanis Saca a bailar al de la derecha ¿Qué quieres bailar? ¿Merengue o reggaetón, mami? Si tú quieres reggaetón, dale No, el tiqui 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 tiquita Tiqui 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 tiquita Todavía la que me acabo merece No traes el tiquitita en tu celular Tiqui, tiqui, tiqui 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 Ah, no No traes el tiqui 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 tiquita Si, Можно, prees el tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquiti Si trae algo Toca el de Sofía No, si trae algo El que son El serrucho El serrucho 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 Gracias Gracias mucho ¿Ya vas tú? Igualito Nada Nada Venga Eso es ¿Qué ahora qué? ¿Qué? ¡Arriba de América! ¡Bien! 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 ¿Qué le tocó? ¡Chupado el limón! ¡Aaah! ¡Ya se fue mi life! Le hubieran llamado para que hiciera la idea